Sabemos que tiene a Odalís Ramos y a Leni. ¿Qué pasó hoy en la audiencia, hermano? Tienen plazo para este lunes ya. Eso está en manos de abogados. Con Dios delante, todo va a estar bien. Muchas gracias. Estamos apoderados prácticamente hoy del proceso y la cintila aprobatoria que presenta en este público tenemos que analizarla bien. Es un caso realmente de familia, ocurrido prácticamente entre amigos. Que no hay una... no habrá aquí consecuencias mayores. Eso es lo que yo entiendo. Se pasó para el lunes. Al final vamos a presentar los presupuestos del lugar. Él está bien, él está tranquilo, está en paz. Está en paz y entendemos que también los familiares de la distinguida joven presentó la denuncia. No creo que quiera mayores consecuencias para este muchacho. Todos somos de aquí de San Pedro. Yo queremos la paz y la armonía. Y más que estar cerca de las navidades. Yo soy el doctor Odalis Ramos y él es el licenciado Lenin Ochoa Caro. Según las informaciones que nosotros manejamos, cuando el hecho ocurre, realmente la joven tiene 18 años y meses. Es cuando ellos comienzan a tener un contacto de comunicación. Esa es la realidad. Con relación a la menoría de edad, es una especulación que se ha difundido de manera quizá diría yo errónea.